Este viernes 14 de abril, alrededor de las 7 de la tarde, se realizó la procesión del silencio en las principales calles del centro histórico de la capital oaxaqueña, partiendo de la Iglesia de Sangre de Cristo, con la participación de José Luis Chávez Botello, arzobispo de Antequera, 20 contingentes aproximadamente, de la Iglesia Católica y ante la presencia de turistas y locales, José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, se sumó a la participación de esta conmemoración de la pasión y muerte de Cristo, refirió que por parte de las autoridades municipales, se colaboró con la participación de 600 jóvenes para la organización de este recorrido. Pues mire, estamos motivados con tanta gente que nos ha venido a visitar, vemos que hay mucho turismo nacional que viene del interior de la república y también mucho turismo extranjero, lo cual es muy importante porque eso pues mueve la economía de nuestra ciudad. Y además pues compartiendo esta festividad religiosa que pues la gente viene con devoción a asistir a esta procesión del silencio y por supuesto que nosotros con mucho respeto participando como un ciudadano más. Solamente del apoyo que pudo otorgarse por parte del municipio, de parte de la Dirección General de Turismo, hay más de 600 jóvenes que están participando en toda la organización y en el cuidado de este evento. Asimismo aseguró que en temas de seguridad, Oaxaca está respaldado por elementos policiales del gobierno municipal, estatal y federal. Hernández Fraguas mencionó que la gran cantidad de afluencia turística deja claro que Oaxaca brilla por sí sola, a pesar de los conflictos que algunos han provocado. Tenemos un operativo muy completo que se está desarrollando entre los tres órdenes de gobierno, la policía municipal con la policía vial municipal, la policía estatal también con la policía vial del gobierno del estado y la policía federal. Pues que Oaxaca sigue siendo admirado y sigue siendo privilegiado por los visitantes nacionales y extranjeros. Eso es muy importante porque a pesar de que hubiera algunos que pretendieran dejar en mal a nuestra ciudad, Oaxaca sigue brillando por sí misma, es una gran ciudad, es nuestra gran ciudad y eso pues se refleja con la visita de tantas y tantas personas que nos han acompañado en estos días. Con información de Cecilia Bautista e imágenes de Manuel Gris, MVM Televisión.